Bueno hace unos días el coque, me hizo esta pregunta. La verdad, nunca me he sentado a ver a Dávila en sí, siempre se criticaba jugadas Radon. Pero ahora si vamos a hacerle seguimiento en un partido oficial. En los amistosos Dávila hacía lo que quería, pero en partidos oficiales. Pues vamos a ver. En el segundo 14, podemos verlo en zona defensiva. Controlando ese balón para la mierda. Pero aún así logra dar el pase para generar una salida. Cerca del minuto 1, lo vemos aquí, tomando posición como centeo delantero. En el minuto 2, lo vemos tomar posición en terreno propio. Cuando por esquema de juego, debería estar acompañando a Valdés y Osorio. Que vemos que si están bien posicionados. Aunque después corre para tomar posición. Pero eso significará un desgaste tremendo, más con el esquema de juego. Minuto 3. Lo vemos listo para patear el tiro libre. Y hace esa wea para intentar engañarse los brasileños. Ni que fueran a weonaros. Y aquí lo vemos de nuevo, solo para dar un pase al lado. En el minuto 4. Vemos que se cambia de posición, pero se supone que para que eso sea efectivo, Osorio debe estar en la posición de Dávila. Así que uno de los weones está mal. Como sea Dávila intenta, pero es poco y nada lo que puede hacer. En el minuto 5. Podemos verlo hacer juego de presión. Pero después la piensa bien y no hace nada. Y de nuevo aquí, solo intentando. Pero bueno, lo suyo no es recuperar balones. Así que perdonémosle. Aquí lo vemos formar parte de la defensa y menos mal que ese balón se fue largo, porque no había laterales. Y Dávila para defender vale mierda. En el minuto 7. Le intentan dar un balón, pero lo bajan antes. Igual el weón ni tenía movilidad. Esto solo lo deje porque es un buen ángulo de cámara. En el minuto 9. Lo vemos de nuevo haciendo cualquier wea. Aunque en su defensa, pases de mierda que le dieron. Seguidamente de eso, vemos como señala como weón, para que marquen al brasileño. Cuando él es el que está más cerca y solo, se queda parado como los weones. En el minuto 12. Sigue siendo más parte de la zona defensiva, que del ataque. Y puede molestar a los brasileños. En el minuto 13. Puede recepcionar y armar una buena pared. Solo para que lo tiren de nuevo. Minuto 15. Otra vez lo vemos aquí en zona defensiva, intentando hacer algo. Minuto 17. El primer balón, donde no lo tiran. Y antes del partido, busco un tutorial en YouTube. Para hacer esa mierda. Dentro de su cabeza, era mejor idea. Minuto 20. Y lo vemos caminar, sin hacer nada más. Minuto 25. Ponerle algo más de voluntad saco de weas. Bah, pero que partido de mierda, la verdad. Sus funciones fueron más como el quinto hombre en defensa. Más que como aporte en ataque. En el minuto 29. Se cambia de posición, solo para no hacer absolutamente nada. En el minuto 32. De nuevo lo vemos formar parte de la línea defensiva. Y aquí de nuevo, vemos como le quiebran la cintura. Pero pone la pata aunque sea. Minuto 35. El primer balón que tiene sin que lo estén tirando. Y da un pase de mierda. Aquí se queda reclamando. Y pierde la concentración. Y de nuevo aquí, formando parte de la defensa. Minuto 41. Podemos verlo dando su segundo pase, en todo el partido. Joder, pues vaya partido de mierda, la verdad. Minuto 44. Puede dar su tercer pase del partido. Minuto 44. Y aquí en la jugada del gol. Dávila es el que no puede quitar el balón. Ni en primera, ni en segunda instancia. Ya en el segundo tiempo, intenta dar un pase. Para después caerse. Parece que la cancha estaba muy húmeda, porque con baldíos se resbalan. En el minuto 50. Podemos verlo dar su cuarto pase en el partido. Y después ya lo sacan. Lacer dar un partido de mierda de Dávila. Paso más tiempo como el quinto hombre en defensa, y corriendo de aquí para allá sin tener ninguna jugada relevante en ataque. Bueno en defensa de Dávila, el esquema de juego no le favoreció en nada. Pero si nos ponemos más críticos, con el mismo esquema, Osorio tuvo más relevancia. Eso ya deja mucho que desear de Dávila. En el tiempo que jugó, solo dio cuatro pases. Todos mierderos. No remato nunca al arco. Ni tuvo jugadas ofensivas. Sin duda Chile estuvo con diez jugadores en cancha. Un partido de mierda de Dávila. Espero que eso responda a la pregunta del coque. En amistosos jugó bien, por la misma limitaciones del rival, en partidos reales no ha hecho nada relevante. Mando otro saludo especial, a los hasta ahora, únicos tres, que se han unido a las membresías del canal. Hay apoyo, falta talento. ¡Suscríbete al canal!